¿Qué onda compas? ¿Cómo están? Otro video más. Y es una pequeña partida de Hongrains en DM y vamos a ponernos el kit de drogas. He gustado usando mucho lo que es el paladín, pero me gusta más el drogas ya por el hecho de que la gente ya corre. O sea, al principio van a matarte y generalmente con el paladín como ven que no te bajan tanto la vida y tú le comienzas en la madre y ven que ya van a morir, pues bueno, comienzan a correr. Y con el kit de drogas, pues bueno, los puedo alcanzar en chinga. La desventaja es como hoy está ahí dos VIPs y hay uno que anda, pues bueno, matando, entonces a lo mejor tiene el paladín y me puedo dar mi pinche madre, pero pues que mata a los demás, pues no hay tanto pedo, ¿no? Entonces creo que me puse ya el kit, el del drogas. Y bueno, también para avisarles, señores, lo que sería, ahí wey, si está, para, si me puse este kit, pero sí. Este, para avisarles también que yo pienso que el día dos o tres de octubre, no, de noviembre, sí, noviembre, sí. Bueno, el mes que viene vamos a actualizar ya a lo que es la versión 1.4, 1.6.4 o a la versión 1.7. Y cuando salga la versión 7 para DM, o más bien para servidor, pero bueno, la voy a actualizar. La que voy a actualizar, esa versión, a lo mejor en unos 4 o 5 días. Lo que pasa es que la mayoría de plugins tienen que esperarse a que actualicen, entonces muchos no la utilizan de bolada. Aparte no he actualizado lo que es el HG por el hecho de que no sé si el plugin que usamos sirva. Pero bueno, cosas que hablar después, así que vamos a ver cómo va la partida. Vamos a ir por los pinches cofres mamones, a ver, déjame un pinche cofres. Enderpearls, no me sirve nada, pero bueno, vamos a agarrarnos por acá también. No, tiré una pinche enderpearl, neta. O sea, what, qué pedo, pinche idiota que soy. Pero bueno, no hay pedo, vamos a ver, una pinche galleta. Tengo un casco de caquita, así que, buta, también tengo un casco, así que, buta, voy a agarrar una pechera, estaría más que contento. Vamos a ver a quién matamos. Ándale, ándale, cállate, 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 cállate. Muévete, puta, muévete, puta, muévete. Quiero ver cómo revientan, quiero ver cómo revientan. Estúpidos. What, no murieron? What the fuck is that? Qué pedo con la trampa troll, se me hace que voy a tener que modificar el mapa. Pero bueno, no hay bronca, vamos a ir a buscar a la gente. Está con el super pinche drogas mamones. Vamos a ver por acá arribita. Más que nada, a ver si hay unos cofres. Esto va a agarrar, aunque sea una espada mejor, o una pechera, porque si no, así voy a valer por acá. Mira, no es Adrián. No, 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 paz, pido paz, pido paz, pido paz contigo. Vamos a ver quién está por ahí. Ah, esto voy a ir, vamos a matar. Vamos a matar a la pinche bandola que está por acá. Ándale, chiquitas millones. Ay, una vida, no hay pedo. Vamos a matarlos. Tu culito va a ser mío, Jaime Pro. Tu culito va a ser mío, tu culito va a ser mío, tu culito va a ser mío, tu culito fue mío. Tu culito fue mío, señor, vamos por otro. Ay, se encerraron los nenas, ¿o qué pedo? Hola, niñita. Hola, chiquito baby. Hola, chiquito baby. Hola, chiquito baby. Vas a morir. Moriste a huevo. No, no moriste. No, sigues vivo. Juan, sigues vivo. Ay, pero te mato. Ahí está, moriste. Tú nomás. Bueno, no te voy a pegar. ¿Para qué es ese cuate? No te voy a hacer nada, pero igual voy a correr. No quiero estar contigo. Vamos a ver qué agarrita de nuevo. Déjenme... Ah, ay. Vamos a ver qué agarré. Un montón de botas. Pero bueno, no, ahí viene este güey por mí. Vamos a correr. No quiero pegarle, porque si le pego lo voy a matar. Yo sé que lo voy a matar. Yo sé que lo voy a matar. No, le quiero pegar por eso. Soy buen pedo. Soy buen pinche pedo. Vamos a buscar a otro por aquí. Mira este güey. Hola, pandita. ¡Ay, qué pedo! ¿What? Le pegó un trancazo. No mames. Ya venías muy mal herido, ¿verdad? Abusaron duro de ti, ¿verdad, pinche pandita? Pues sí, por algo moriste de volada. Vamos a ver qué tenías tú, pandita. Oh, a huevo. No nada de interés para mí, pero bueno. Bueno, tengo un encendedor. Entonces, déjame me lo pongo en la mano. Bueno, cerca de la mano. Acá está. Los demás están por aquí. Que está el merino. Está cerquita de aquí. Así que vamos a buscar. Ahí está, chiquita mía. Vale. Pero como me sigas, te voy a matar. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Me mata un slime! ¡Neta! ¿Qué pedo con eso? Sería mucha mamada que me matara un slime, señores. ¡Uy! Es que... ¡Ay, hay uno! ¡Hola, chiquito bebé! ¡Hola, chiquito bebé! ¡Hola, chiquito bebé! ¿Por qué todos tienen botas de diamante? ¿Qué es el único kit que les gusta a los que no son VIPs? ¿O qué pedo? ¡Ándale, hijo de puta! ¡Andale, hijo de puta! ¡Ahí está, moriste! Les digo, señores. Ahí se mueve de volada. ¿Me quieres pegar también? ¿Me quieres pegar? ¡Oh, sobres, carnal! ¡Sobres, hijo! Déjame nada más me como mi pinche manzana. Déjame nada más me como la pinche manzana. No te va a dar mi pinche madre, hijo de tu madre. Ven para acá, chiquito mión. Tú me pegaste y yo también te voy a pegar. ¡No, vamos por él! ¡Ah, por él, güey! ¡Ah, por él! ¡Por la nena! ¡Ay, joder! Vamos a ver qué... ¡Éntrale! ¡Mátalo! ¡Ataque! ¡Oh, gracias! ¡Gracias! ¡Evos, puto! ¡Ándale, bitch! ¡Ándale, bitch! ¡Ándale, ándale, ándale, ándale! ¡Muérete, muérete, muérete! ¡Muérete, perra! ¡Muérete, muérete, muérete, muérete! ¡Me va a pegar con bot 127! ¡Ahí está! ¡Murió la nena! ¡Ah, a ver, te voy a dar cosas! Toma unas gotitas. Toma una espada. Toma otra espada. Toma una placa de presión. A ver para qué te sirve. Y ya con eso. ¡Oh, pechera! Gracias. Toma la pechera. Y aquí tengo este desmadre. Bueno, nos vamos a matar. ¡A por ellos! ¡A por ellos! Vamos a ver. A ver. Team at Merino. Vamos a ver. Vamos a ir por los demás, chiquito Mion. ¡Vente! ¡Follow me! ¡Follow me! Por acá están. Están hasta arriba. Pero yo llego. Yo llego. Mira. Cerquita. Ya, con su culito. Fresquecito. ¡Oh, sí, baby! Vamos a ver dónde está. ¿Qué pedo? ¿Está como topo o está hasta muy arriba? El otro güey me está viendo con cara de cabrón. Espérame. A ver dónde está este güey. ¿What the fuck? ¿Qué pedo? ¿Se salió del mapa o está como topo? ¡No mames! ¡Estás como pinche topo! Ah, no. Ah, no, no. No estres tú. No me espantes, cabrón. Puta, es que de Benjam y papi... Es que está como topo. ¡Está como topo! Ahí. Hay un topo. Vamos a ver. Ricky no sé qué. Se supone que está por acá. Y aquí es donde me cambia la ubicación. ¿Ya vieron? Puta. ¿Qué pedo? Ah, a ver. La fuente. La finche, finche fuente. Vamos a ver por acá. Si hay uno por acá abajito. Oh, yeah. Ah, no. Es una protección. Espero que no haya sido una trampa, ¿verdad? A ver si puedo quitar por acá. Para salir. Puta, me acabo de quedar acá encerrado. Vale, pura maceta. Déjenme agarrar la tierrita. Para salir así en chinga. Vale, gracias. Oh, ya lo vi. Ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ahora sí, chiquita miona. Te vas a morir. Ah, what the fuck. Vamos a ir para abajo. Ah, qué pedo. No hay lag. Ataca lag. What the fuck con eso. Eh, lo voy a dejar vivir, no. No, ni madres. No, ni madres. ¿Qué mierda está este pinche güey? Está ahí abajo, ¿no? Para que llegue va a ser otro pinche pedo, eh. A ver si puedo llegar con ese güey. No, va a ser un pinche desmay llegar con ese güey. Ya. Que se pudra ese güey. A ver si puedo quitar esto por acá. Ay, güey. What? Ándale, entra, entra, pa' ti. Entra, papi. Ah, Merino. Hola, Merino. Oh, gracias. 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 Vamos a ver. Vamos a ir por los demás. Ya hay que ir a ese güey. Porque puta, está como topo. Vamos a ir para otro. Buscar otro pinche. ¡Ay, no mames! Pinches piromaniacos. Vamos a ver quién más encontramos. Ese güey está como topo. Para que lo saque va a ser otro pinche pedo. Y acá hay uno. Acá hay uno. Acá hay uno. Acá hay uno. Yo lo vi pasar. Yo lo vi pasar. Yo lo vi pasar. Huevos, 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 huevos. Huevos, huevos, huevos. Huevos, huevos. No, le di. Desperdicé una poción. ¡Qué pedo! Huevos, 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 huevos. Huevos, huevos, huevos. Muérete, 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 muérete. Ahí está. Perfecto, señor. Perfecto. Vamos a ver. Tenemos pantalones. Quitamos esto. Nos ponemos esto. Y creo que ya, ¿no? Una pinche espada. Ay, un arroz. Ay. Ay. Vamos a ver quién más matamos. Benjamín. No sé qué es el pinche topo. Chinga de su madre. Vamos a buscar otro más. Otro pinche. Ay, hay dos. Ahí hay uno. Míralo. Hola, papi. Hola, papi. Ay, mister. ¿Está bugueado o qué pedo? Lo veo flotando casi, casi. A por él. Pasa. Hoy sí llegué. Mira. No se mueve. ¿A qué lo mato? ¿A qué lo mato? Ah. No. 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 Olvídalo. 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 Corre, Merino. Corre, Merino. Ahí hay uno más. Vamos a matar a ese gueto. Vamos a matar a ese pinche güey que viene así, viene a lo noob. Hola. Hola, bitch. Hola. Hola. Ay, no. No me atoré. No hay pedo. Te alcanzo en chinga, puto. Ahí está. Moriste. Dame sus cosas. Dame sus cosas. Dame sus cosas. Ahí, güey. Ahí, güey. No mames. No mames. No mames. Ender Pearl. Salgame. A donde caiga. Adiós, puto. Ay, güey. ¿Qué tenía ese cabrón? A ver. Una sopa, una lava. Bueno, realmente la lava no sube para nada, pero la voy a poner por acá. Tengo hambre, ¿no? No sabe a quién más matamos, entonces. A ver. Por aquí hay un ju-fu-fu-fu-fu. Vamos a ir por ese güey. El ju-fu-fu-fu-fu. No, está con otro vato. Este güey, ¿quién es? El Merino. Aquí está. Aquí está este güey. Aquí está este güey. Ju-ju-ju-ju-fu. Hola, chiquito. Hola, chiquito. Hola, chiquito. Hola, chiquito, hola, chiquito. No, va a venir el pinche a huevo. Ese güey tenía que venir a huevo. Ahí está. Lo maté y corro. Porque ese güey me va a matar en chinga, vas a ver. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Mira, burladota. Burladota. Carajo, carajo. Carajo. Joder. ¿Dónde está mi compa? ¿Dónde está Merino? Merino. Merino. Merino, ven conmigo. Yo te doy comida. Merino. Por favor, ven conmigo. ¿Dónde está Merino? No. Pinche Merino. Culero. Me dejo el Merino. Ay, no hay nada por acá. Pinche partida. Ya se me hizo muy larga, ¿no? La HG. Merino. Ven. Ven, Merino. Me matan. A ver. ¿Dónde están? Puta. Es que aquí nada más está. Oh, hay uno. Aquí hay uno. Huelo, culito. 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 Pégale. Pégale. Pero ahí, el cabrón. El pinche culito. El pinche culito. Ahí está. Murió el culito. Agasájate. Agasájate. Arco. Ahí tengo. What? What? Contra todos. What? ¿Dónde está mi arco? ¿Dónde está esta madre? Ay, 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 ay. No voy a morir. Acá seguro muero. Acá seguro muero. Tengo que matar a uno. Tengo que matar a uno. Ay, ¿mate a uno o no? No. Todo está muriendo por ese güey. Tengo que matar a uno. Tengo que matar a uno, por favor. No, no ha matado a nadie. No ha matado a nadie. No ha matado a nadie. Todos están full diamond. ¿Qué pedo con estos pinches güeyes? Pongan lava. Pongan lava. A la gabe a todos. A la gabe a todos. Quémense. Que ardan en el infierno. Vale, puto. No, me van a matar. Ya morí. 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 Morí por Adrián, señores. No sé si maté a uno más. Pero bueno. Que acabamos la partida. Señorías, me despido. Se levanta esto para todos. Unos cuatro o cinco días a la versión 1.7. Nomás me quiero esperar los plugins. Para que actualicen también los plugins. Pero bueno. Es todo, señores. Me despido. Un saludo para todos. Y nos vemos. Chao.